Música Era así, solo quería molestar Era muy linda, ahora vuelve a separar ¿Dónde vamos? Va, un paso más allá Pápsi, pápsi, ¿qué vamos a hacer? Alguien aburrido está, molestando sin parar Pápsi, pápsi, va detrás de ti No me vuelvas a decir, pero vete de aquí Pápsi, pápsi, eso hace mal Esconderte de alguien, sabemos que está mal Pues las llorimas que se desvelan no van a buscar Pronto será, y el plan va a viajar aquí otra vez Pero mientras lejos estaremos muy muy bien ¿Dónde vamos? Va, un paso más allá Pápsi, pápsi, ¿qué vamos a hacer? Alguien aburrido está, molestando sin parar Pápsi, pápsi, va detrás de ti No me vuelvas a decir, pero vete de aquí Mala es, cuenta que, sin poder ser violenta es Podría ser más, podría ser ya Que este es cuando está al revés Pápsi, pápsi, eres muy mala Pápsi, pápsi, eres muy mala Pápsi, pápsi, eres muy mala Pápsi, 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 pápsi No. No. Vamos a ver.